Noticias, noticias de Florencia. Un cordial saludo para todos los seguidores de la página oficial de la Alcaldía de Florencia. El programa Jóvenes en Acción, en articulación con el que el DPS, el Departamento de Prosperidad Social, y la Alcaldía de Florencia, anuncia que ya desde el 16 de septiembre se activaron los pagos para las personas beneficiadas del programa Jóvenes en Acción. Estos pagos se están haciendo efectivos a través de las redes de Efecti, las redes también de Dado y Plata y las redes de Punto Reaval. Entonces, en estos espacios, en estos lugares, ya pueden ir a reclamar las personas que han sido beneficiadas con estos subsidios que se le entregan a jóvenes estudiantes que están en carreras universitarias o estudiando técnicos y tecnólogos en el SENA. Las universidades públicas son beneficiadas y estas personas que estudian en las universidades públicas son directamente beneficiadas. También invitar a los jóvenes de 14 a 28 años que están en un proceso de inicio de su etapa educativa o ya están cursando su etapa educativa, que aún seguimos en pre-registros para que sean posibles beneficiarios. Recordarles que tienen que ser bachilleros, tienen que estar inscritos ya en estas instituciones educativas de educación superior o instituciones para el trabajo como el SENA. En este marco y en este proceso, invitamos a todos esos jóvenes en el rango de 14 a 28 años que estén interesados en acceder al proceso de beneficio del programa Jóvenes en Acción que se acerque a las oficinas del primer piso del Palacio de Bellas Artes, antiguamente cura y playa, para iniciar el proceso de pre-registro. Es importante que conozcan los requisitos en la página oficial del Departamento de Prosperidad Social e igualmente en los links habilitados por parte de la Alcaldía de Florencia, la Secretaría de Inclusión y Reconciliación Social, para que se acerque para mayor información y orientación a estos espacios o para que llegue de una vez los documentos e inicie el proceso de pre-registro para ser beneficiario o beneficiaria de este beneficio y subsidio para la población en educación superior. Florencia, biodiversidad para todos. Luis Antonio Ruiz Iceri, alcalde de Florencia 2020-2023.